Bueno, muchas gracias por la recibida y bueno, contento por llegar aquí. Bueno, ahora falta detalle, combinar los últimos detalles para integrarme a este gran equipo. ¿Es un goleador no básico de lo que hemos conocido en el fútbol ecuatoriano, tantos goles como en Barcelona? Sí, son lo que el equipo me pidió, por algo será que vine, estoy muy contento y bueno, con una ilusión tremenda de llegar a integrarme a mis compañeros para lo que se viene también. ¿Qué referencia es de Junior, Jonathan? ¿Qué significa para usted? Un grande, un grande de Colombia, que la verdad muy agradecido por brindarme las puertas, así que por abrirme las puertas para venir a jugar acá y bueno, muy agradecido con ellos. ¿Y con qué expectativa llega Barranquilla? ¿Cuál es su meta goleadora acá? No, tratar de aportar un granito de arena para el equipo, creo que vengo a trabajar, hacer mi buen laburo y bueno, darle lo mejor a Junior, que es lo que se merece. ¿El accionar en el fútbol colombiano, digamos, le seduce por el tipo de equipo que va a encontrar? ¿Qué sabe de sus compañeros? ¿Tiene alguna referencia, algún nombre en especial? Sí, hay jugadores de selecciones de muy buena calidad como Teo y compañeros uruguayos también, como Sebastián Sosa, que es un gran arquero, así que nada, tengo mucha referencia, lo vi en la Copa jugando en las semifinales también y es un gran equipo que la verdad me llena de orgullo estar acá también. ¿Cuál es la responsabilidad después de tantos ires y venires que se haya dado la posibilidad de venir a uno de los equipos con más historia en Barranquilla? Sí, con mucha ilusión, creo que cualquier jugador quiere venir a jugar a Junior, entonces, por algo será que Junior está apostando a mí y bueno, yo trataré de hacer mi mejor trabajo para brindarle lo mejor a Junior. ¿Qué sabe de Junior? Un equipo grande acá del fútbol colombiano que la verdad, cualquier jugador quiere vestir esta camiseta, ¿no? ¿Cómo se dieron las condiciones? ¿Y el contrato por tres años es lo que previamente ha comenzado? Sí, eso se encargó mi empresario de todo eso y bueno, estamos en los últimos detalles. ¡Gracias!